A ver cómo te lo explico, porque yo no entiendo explico, porque ya no entiendo nada, mamita, da permiso pa' matarte la jugada, a ver cómo te lo explico, ya yo estoy en la parada, a ver cómo te lo explico, porque ya no entiendo nada, mamita, da permiso pa' matarte la jugada, a ver cómo te lo explico, a ver cómo te llevo a la miso, de que te tengo enganchada, si no te ves compromiso, yo ya estoy en la parada, con la pizza de chorizo, bien caliente y bien tostada, también traigo dos limones con el agua congelada, si tú me das la azuquita, hacemos la limonada, yo estoy en la parada, como te lo explico, porque ya no entiendo nada, mamita, da permiso pa' matarte la jugada, ya yo estoy en la parada, a ver cómo te lo explico, porque ya no entiendo nada, mamita, da permiso pa' matarte la jugada, a ver cómo te lo explico, a ver cómo te lo explico, ayer me llevo el aviso, de que te tengo enganchada, si no tienes compromiso, yo ya estoy en la parada, con la pizza de chorizo, bien caliente y bien tostada, también traigo dos limones con el agua congelada, ya yo estoy en la parada, como te lo explico, porque ya no entiendo nada, mamita, da permiso pa' matarte la jugada, ya yo estoy en la parada, a ver cómo te lo explico, porque ya no entiendo nada, mamita, da permiso pa' matarte la jugada, a ver cómo te lo explico, si me das la azuquita, hacemos la limonada. Gracias. 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 Gracias.